¿Y qué pasa, fanboys de Sonicheroines? Sopra, mando, sándwichera, PS4.5, sin potencia, perdedores. ¡Viva Phil Spencer! Madre mía, amigos, madre mía, amigos. Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está abritado la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón a Jorge Astrada por hacerte miembro del canal y la verdad es que, sinceramente, tengo los mejores suscriptores que un youtuber podría tener. Es increíble el apoyo que me dais. Ahora sí, amigos, empezamos con la noticia y es que ya conocemos las cifras de ventas de las nuevas consolas tanto por parte de Sony como por parte de Microsoft en... Sonylandia, perdón, en España. Que agotaron todo su stock en su primera semana a la venta. Hoy os traemos unas cifras de ventas en España muy especiales. De las nuevas consolas de Microsoft y Sony que debutaron el día 10, Xbox Series X y el día 19 las consolas de Sony y la PS5. Entonces, atentos amigos porque Xbox Series X y Xbox Series S vendió 14.100 unidades en su primera semana a la venta en nuestro país sumando los dos modelos. En cambio, por parte de Sony, y esto es increíble, y esto es lo que me tiene indignado, PlayStation 5 vale 43.000 unidades vendieron, sumando también el modelo normal y el modelo digital. Como sabéis, tanto el caso de PS5 como de Series X, ambas están completamente agotadas, por lo que vendieron todo su stock de lanzamiento. De PS5 llegará una segunda remesa de consolas alrededor del 15 de diciembre, aunque ya de todas, ya están todas reservadas. En cambio, Xbox Series X se desconoce exactamente cuándo habrá más. Y la verdad, amigos, es que esto es alucinante porque PS5 es el mejor lanzamiento de una consola de sobremesa de Sony en Sonylandia, en España. Hace un par de días, Sony dijo que PS5 había tenido el mejor lanzamiento de la historia de PlayStation. Y en nuestro país también ha ocurrido lo mismo, y aunque con un curioso matiz, como ahora explicamos, se vendieron en su primera semana 43.000 unidades de PS5, de las cuales 38.000 son del modelo normal del que tiene el lector de discos, y otros 5.000 del modelo digital. Esto, amigos, es impresionante. O sea, realmente me quedo anonadado. Después de todas las malas políticas y praxis, ¿vale? Por parte de Sony cara a sus usuarios, y los usuarios de Sony, los fanboys de Sony, ¿vale? Los supramandos, les da igual lo que les haga Sony, en serio. Les da igual que vean que la competencia, que Microsoft, en ese sentido, lo borda con el Xbox Game Pass, lo borda trayendo la mejor videoconsola, la más potente del mercado, ¿vale? Y les da absolutamente igual, en serio. Es como una secta. O sea, vivir aquí en Sonylandia, en España, realmente, para un usuario de Xbox como yo, sinceramente, o sea, lo paso realmente mal. O sea, realmente lo paso muy, pero que muy mal. Ojalá me pudiera vivir a México, donde están mis hermanos de Xbox, los cuales sí que saben diferenciar qué compañía es mejor entre Microsoft y Sony. O sea, realmente pensaba que en esta generación, ¿vale? Después de las políticas de Microsoft, de las buenas políticas de Microsoft por para los usuarios, y de las malas políticas de Sony, ¿vale? De sacar una consola sin potencia y obsoleta, ¿vale? Sin apenas retrocompatibilidad, con videojuegos a 80 euros, 80 dólares, y les da igual a los fanboys de Sony. O sea, les da igual, porque son como una secta, señores. Defenderán a la marca Sony a capa y espada, en serio. Da igual lo que les haga, que les pongan un plátano en el culo. Les da igual, en serio. O sea, realmente los usuarios de Sony no. Los fanboys de Sony realmente son como una secta, y por eso quiero abandonar este país, el cual es Sonylandia, señores. El cual no ven lo bueno que hace Microsoft por para los usuarios de Xbox. Es increíble que Microsoft, teniendo mejores políticas, mil veces mejores políticas que la competencia, en este caso Sony, y que Sony haya vendido mucho más que Xbox. O sea, me parece increíble, en serio. Y por eso, me parece, o sea, es indignante. O sea, realmente me parece algo trágico, el cual, ¿vale? Aquí todo el mundo está comprado por Sony. Una auténtica vergüenza vivir en Sonylandia. Da asco. Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal, sin antes agradecer, de verdad, de corazón, todo vuestro apoyo y cariño que me estéis dando siendo miembros del canal. Empezando por Selvastres, Máximo, Trébol, Philips, Orcio. También tenemos a Oscar López, Auset, Mauricio Reyes, Rodrigo, Egar, Acosta, Haceis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro, Tuvilleja, Leonardo, Barra Baja, García, 3, 4, 8, 5, Javier Morárez, XX Franco, XX Crack, Yerni, 14, Barra Baja Oficial, Y Fenekin GD, Sebastián Morárez, Teichi Yagami, Alberto Montero, 7 Castro y Barra Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma en Pena, 666, Sebastián Núñez, Elmant, 4 Pacos, CBDJD, FFODJD, vaya nombrecito, Black Wolf Mau, Yaque Barra Baja 0, 9, Jesús Nova, Dr. Primus, Tefe, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti Duarte, Don Gato González, Suerpi, Bechino, YT y unas letras chinas, Brian Reyes, Moltrez, Barra Baja 0, 8, José Corona, Zotaegum M, Axel Yusen, Ananimation 23, Alan Tastigamer, Cos Código, Alex Gallego, Hernán Giordano, Alejandro Alvarado, Ja, Fue, Fue, Price, Josh Moffer, Agnalogía, Senpai, Kamikoro Haas, José Alán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Ape, The Ranger, Mordo Osario, Fernando Mostajo, Sial Dicen, Prey, Adi Crack, Juan JC, Luis C, Rodríguez C, Over Yepes, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López, y Gabriel Escalante. Saludados todos los miembros del canal. Saludados todos los miembros del canal. Música,